Muy buenas, bienvenidos en este vídeo súper clásico, Merry Go Round of Life, este tema del grandísimo Joey Saisi y de la peli El Castillo Ambulante, de la factoría Estudio Ghibli, una pieza que es una auténtica maravilla y que os voy a explicar pasito a paso, súper detalladamente, como siempre. Arrancamos escuchando cómo suena la introducción primera parte. Bueno, pues aquí la mano derecha hace un juego de terceras que hace Si bemol y Re y se va a Do y Mi bemol, ¿vale? Este cambio lo hace tres veces, una, dos, tres. Y ahora lo cambia a La y Do y Si bemol y Re, ¿vale? Y este también lo hace tres veces. Dos, tres. Sigue bajando con su movimiento de terceras y va a hacer Sol y Si bemol y se mueve a La y Do, ¿vale? Este también tres veces. Y hace una escalita descendente en Re mayor y hace Fa sostenido y La, Mi, Sol y Re y Fa sostenido. Vale, luego entra en juego la izquierda que hace también una armonía de Re mayor, Re, La, Re, Fa sostenido y la derecha cierra haciendo un acorde, como no, de Re mayor que es La, Re y Fa sostenido en segunda inversión. Y a esto solo nos quedaría darle ritmo, como lo habéis escuchado en el ejemplo que os he dado antes, voy a hacerlo una vez despacito. Todo esto, esta armonía la dejamos sostenida. Bueno, si se resiste este pasaje al hacer las terceras, que tiene su mira técnica, pues podemos hacerlo repartiéndolo en las dos manos. La derecha hace el Re, Mi y la izquierda hace el Si bemol, Do. Luego igual, bajamos a hacer con la derecha el Do, Re y con la izquierda el La, Si bemol. Y luego bajamos a hacer el Si bemol, Do, con la derecha y el Sol, La, con la izquierda. Vale, y aquí nos quedan las tres terceras resueltas. Y luego nos queda hacer la bajada. Con la derecha el La, Sol, Fa sostenido y Fa sostenido, Mi, Re, con la izquierda. Y ahora lo tenemos mucho más sencillo. La parte dos, que suena así. Ya nos iríamos a la tres. Bueno, la mano derecha viene haciendo Re, Sol, Si bemol. Y ahora hace este acorde. Mi bemol, Sol, Si bemol y Re. Que parece un acorde de Mi bemol. Pero luego veremos que como la izquierda mete un Do, es un acorde de Do. Vale, Do menor con novena y séptima menor. Bien, entonces Mi bemol, Sol, Si bemol y Re. Repite el Re. Y se viene aquí a hacer un acorde de Re, séptima, Re, Fa sostenido y Do. Para seguir moviéndose por la melodía, Si bemol, La. Y cerrar en Re, Sol y Si bemol. Un acorde de Sol menor, en segunda inversión. Entonces nos queda así. Siempre destacando las melódicas. Cuando tocamos un acorde, siempre destacamos la nota de arriba, que es la melódica. En este caso. Y la mano izquierda viene haciendo un bajo en Do. Mi bemol, Si bemol y Re. Un acorde de Do menor, con séptima, menor y novena. Luego se mueve a Re para hacer aquí este Re mayor con Fa sostenido, con la séptima, que es Do, y con la novena bemol, que es Mi bemol. Acorde de Re, séptima, con novena bemol. Y luego cierra con un Sol y este Fa, que es la séptima, La, que es la novena, Si bemol, que es la tercera del acorde de Sol menor. Y Re, que es la quinta. Entonces. Son acordes muy alterados, con séptimas y novenas. Muy jazzísticos. Bueno, para juntar, pues, es bastante sencillo. Comienza la mano derecha. Aquí entra el bajo de Do. Viene a la izquierda a completar la armonía. La derecha. Ahora van juntas. Juntas aquí. Mano derecha. Y juntas aquí. Cierra la izquierda. El pedal lo podemos mantener en cada bajo. Aquí puedes meter uno. Otro. Lo mantenemos. Lo cambiamos. Y luego lo vamos a cambiar aquí. ¿Vale? Para mantener, darle sonoridad a todas las armonías y mantener los bajos, no perderlos. Lo hago una vez muy despacio. Cierra la izquierda. Bueno, la tres suena así. Y ahora vamos a la cuatro. La mano derecha viene haciendo así. Sol. Si bemol. Re. Y ahora hace este acorde. Si bemol. Mi bemol. Sol. Que es parte de un acorde de Do menor. ¿Vale? Como cuando veamos la izquierda. Tenemos que meter aquí un bajo de Do. Entonces, este si, si, mi, sol. Lo repite dos veces. Una larga y una corta. Y ahora en octavas. Sol. Fa. Mi bemol. Y cierra con este. La. Re. Fa. Que será parte de un acorde de Si bemol mayor. Con séptima mayor. Entonces nos queda. La izquierda. Un sol. Para irse a Si bemol y Re. Una armonía de Sol menor. Y luego viene bajo de Do. Sol. Si bemol. Mi bemol. Do menor. Séptima menor. Después Fa. Fa séptima. Fa. La. Y mi bemol. Y cierra esta parte 3. Con un Si bemol. Fa. Si bemol. Y Re. Recordé. La armonía de Si bemol mayor. Nos queda así. Bueno. Y para juntarlas. Pues. Empezaría a la izquierda. Y enseguida a la derecha. Juntas aquí. Izquierda. Derecha. Juntas. Juntas. Derecha. Y juntas. Cierra de la izquierda. Lo hago una vez despacito. Habíamos terminado aquí la 2. 2. 3. Se va la 4. La 4 suena así. Y ya se va la 5 La mano derecha viene haciendo La, Re, Fa Y lo podemos hacer con el 4 o con el 3 La, Re, Fa Y ahora hace Si bemol Re Y La Luego Si bemol y Sol Y ahora hace Sol, Do sostenido y Fa Dentro de un acorde de La La séptima Ahora baja aquí Sol, Do sostenido y Mi Y vuelve al de antes Sol, Do sostenido y Fa Se va Re menor La, Re, Sol Esto que retarda el Fa Y ahora Este Fa, La, Do Para caer en un Re Y ya se va La 5 con este Re, Fa, Do Entonces nos queda así Parte 5 Y la mano izquierda Empieza aquí Este Fa La, Si bemol y Re Un acorde de Si bemol Séptima mayor Luego Mi Acorde disminuido O semi disminuido Porque lleva la séptima menor La La séptima Sol, La, Do sostenido y Mi Re menor Re Fa La Re Y ahora este Re lo va a mantener Pero con un bajo en Do Que se va volviendo Hacia el Si bemol Mismo Y ahora ya llega En la parte 5 Al Si bemol Vale, entonces esta izquierda Y parte 5 Bueno, vamos a juntar esta parte 4 Empieza a la izquierda Derecha Y juntas Izquierda Derecha Y viene juntas Juntas Derecha Juntas Izquierda Y ya nos vamos a la parte 5 Y lo hago despacito Parte 5 Bueno, pues llegamos a la parte 5 Que suena así Por la mano derecha Viene haciendo aquí Este Re Fa Do Que es parte de un acorde De Si bemol mayor Con novena Esta sería la novena Y viene haciendo Si bemol Otra vez al Do Vale Mi, Sol y Re Esto es la parte de un acorde De La menor Bastante amplio Y Viene al Do Sol La Re, Sol La, Mi Mi bemol Y vamos haciendo aquí Un adornito que hace Lado Para irse al Si bemol Muy rápido Lado Si bemol Baja el La Y lo vuelve a hacer Para moverse más rápido Al La Y luego Sol Sol bemol Mi bemol Y Re Y lo hacemos seguido Bueno, pues la izquierda Viene haciendo un Si bemol La Si bemol Re Armonía de Si bemol Con séptima mayor La La Con Sol y Do La menor Re Re Re, Sol, Do No, acorde de Re Con cuarta suspendida La cuarta sería el Sol Y Un Re, Fa sostenido, La y Do Que es un Re séptima menor Y después Va a meter Manteniendo con el pedal Este Re Y deja sonar esta armonía Entonces la izquierda Para juntar Empiezan Juntas Juntas Derecha Juntas Juntas Derecha Juntas Izquierda Derecha Y juntas Y ahora hace el adorno Y cuando caiga el Si bemol Metemos el Re ¿Vale? Esto es rápido Juntas aquí Cinco A cámara lenta Sería así Llegamos a la parte 6 Que suena así Parte 7 Parte 7 Gracias.